Bienvenidos, a pesar del agua, bienvenidos, que Dios los bendiga, y para mí como siempre es un placer inmenso poder estar con todos ustedes, hacía mucho que yo no trabajaba aquí en el Clemente, y que bueno que la oportunidad se me dio para acompañar a esa persona tan grande para nosotros, tan grande para ustedes, pequeño de tamaño, pero muy grande en su arte y en su talento, el maestro Tito Puente, para el cual yo no voy a dejar de estar. Lindo, lindo. Ahora yo quiero cantar para ustedes, porque me imagino que todos ya tienen el disco número 100 de Tito Puente, un número que escribió especialmente para nosotros el maestro Johnny Pacheco, y se titula así, Celia y Tito, o Tito y Celia, vaya. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Azonga, Matito Puente! ¡Vamos! Yo he tenido la dicha de cantar, con minores, paladitas y sopranos, y he compartido con los mejores al cero, a los que quiero como si fueran mis hermanos. Ahora estoy invitado a compartir, como un grupo de panceros en el cual, la invitación era de un gran amigo, que dijo Puente, mi hermano, el rey del disparo. ¡Vamos! Cuando salí de Cuba, Tito me puso a gozar, ¡vamos! Y ahora, en su número 100, es que yo quiero con mi voz reciflocar. Y ahora, en su número 100, es que yo quiero con mi voz reciflocar. Y esta guarachera, ahora me viene a cantar, porque el número 100, es que yo quiero con mi voz reciflocar. Y lo quiero fascinar. ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viste! ¡Vamos! ¡Viste! ¡Ajá! ¡Viste! 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 Con mi voz reciflocar. Esta vida que tenemos, es que así como ver, pero triste y siempre te impecate, durará por muchos años. Oye Celia, ponga a ti a gozar, a ti no cuente señores, siempre le agradeceré, el juez que me acompañe, cuando vejo la llegué. Oye Celia, ponga a ti a gozar, que si lo pongo a gozar, que si lo pongo a bailar, porque a ti no cuente señores, te llaman el rey de ti. Oye Celia Oye Celia, ponga a ti, no cuento, va, ponga, 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 ponga. Deja que yo sea quien de la poca primero, ¿ok? ¡Pá, pá, pá! Así no era, era así. ¡Pá, pá! ¡Ahí te dejo! ¡Ahí lo dejo eso, caballero! ¡Mi bandito fuerte! ¡El rey de tu infancia! ¡Ah! ¡Qué linda! ¡Fuera! 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 ¡No se repica! ¡Otra vez! ¡Rámpelo, rámpelo, tío! ¡Que ahora el mercado lo va a pagar! ¡Ok! ¡Ajá! ¡Felicidades, Tito! ¡Felicidades, Tito! ¡Felicidades, Tito!